Vámonos con mi tocaya Carmen Centeno de Tizayuca. Car, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches, amiga. Qué gusto tenerte en el programa, Car. Gracias. Amiga, cuéntanos algo. ¿Cómo es que tú sintonizas historias del más allá, Carmen? Bueno, yo los sintonizo desde hace tiempo. Desde que mi esposo me contaba varias de las historias que luego yo se iban aquí en Tizayuca. Hay una parte que le dicen a España. Y yo iba a escuchar lo que anteriormente era el programa, pero a él le gustaba mucho escuchar el programa. Y ahí encontró el de historias de más allá. Entonces, a mis sabrinas les gustó mucho. Gracias. ¿A través de radio, entonces, o televisión? A través de la televisión, teniendo a mí de los espacios que tuviéramos. Porque yo en su momento llegué a ser policía. Nos dejaban nada más escuchar el radio. No escuchaba por el radio. Guau, mujer policía, mi querida Car. Qué gusto, qué gusto, amiga. Pues adelante, ahora no solo serás parte del público, sino que serás la protagonista de esta historia, Carmen. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, nosotros éramos de la policía bancaria y de la Ciudad de México. Entonces, estaba en el servicio del metro. Estaba asignada en el metro Pino Suárez. En las noches, en las noches ahí, por lo regular, o sea, a las nueve de la noche cerraba ciertos accesos hasta terminar el servicio a las doce, doce y media. Ok. Nos quedamos, mi sargento en ese domingo, se llamaba Domingo, mi amigo, mi compañero Andrés López. Entonces, teníamos que hacer la guardia y dar todos los andenes. Y en una de esas, de esas noches que nos quedaron, nos apagaron las luces de la parte de arriba, de todo lo que se me hizo Pino Suárez, excepto la parte de los andenes, porque iban a hacer reparaciones. En ese entonces, yo estaba estudiando también en la universidad y me tenía que quedar a hacer las guardias y estudiando mientras mis compañeros iban a hacer los rondines para vigilar que todo estuviera en paz, tranquilo, que no entrara nadie. Para eso bajaron las dos personas, nada más que no podían llegar hasta cierto punto, antes, digamos, no podían entrar hasta todo el túnel. Pero en eso, mis compañeros tuvieron que bajar porque había una persona que no salía del túnel, de la misma gente de limpieza. Y al bajar mi compañero y mi testito, escucharon... Uy, uy, uy. No, Carmen, está muy buena esta historia, muy buena historia que nos está contando mi tocayita Carmen Centeno. Ella es de Tizayuca, Hidalgo. Esperamos que esa llamadita pueda ser recuperada porque de verdad que buena historia esto que ya nos estaba relatando, Carmen. Bueno, aprovecho para mandar un saludito a los que nos están escuchando a través de Facebook. Javier Gutiérrez, buenas noches, un saludo para la familia Gutiérrez Santos, Barrio de la Constitución, Totoltepec. Abrazote también, José Luis Barrientos. Muchas felicidades, señor Rubén. Que Dios le dé muchos años más. Gracias, gracias, amigo. Yo sé que él te está escuchando y a nombre de él, muchas gracias. Teresita Monroy, igual, felicidades, señor Rubén. También a todos aquellos que se manifiestan con nosotros a través del WhatsApp del Terror. Mándenos sus mensajes al 722-443-1600. Por ahí, amigo, me avisas cuando tengamos de nuevo a Car en la línea, por favor, porque estaba buenísima. Ok, vámonos entonces al corte. Esperamos, esperamos poder hacer contacto con ella. Quédense con nosotros porque falta poquitito para terminar este programa. Y yo que ustedes no me perdería ninguna historia, ningún relato de este magnífico programa. Regresamos. El miedo hecho historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. No tardamos. No tardamos. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. ¡Estamos de vuelta! Queridos historiomaníacos, esto es Historias del Más Allá. Estamos ya en la recta final de nuestro programa. Llámele, llámele, llámele. Este es el momento. 800-593-1000. Desde cualquier lugar del mundo, o llámenos al 722-275-5627, que es la línea nacional. Hablábamos con Carmen Centeno Tizayuca Hidalgo, mi querida amiga. Y ya nos estabas comentando. Ahí esta historia continúa, por favor. Te escuchamos. Ah, bueno, entonces, les comentaba exactamente. Mi sargento y mi compañero fueron a hacer los rondines abajo en los andenes, mientras los de limpieza estaban limpiando las vías. Y en uno de esos, le comenta a una señora de limpieza, mi sargento, que había entrado uno de sus elementos y no había salido. Y ya tenía rato. Entonces, mi sargento se dio a la tarea de ir a buscar a esta persona. En eso, dice exactamente mi compañero, que se metieron los dos al túnel, porque básicamente no se puede hacer sin autorización. Pero como estaba una persona, digamos, que extravió en ese momento, no sabíamos. ¿Qué le podía pasar? Porque luego hacían pruebas de trenes en la noche. Y lo fueron a buscar. Todo esto era en la estación Pino Suárez, ¿verdad? Así es, en el metro Pino Suárez. Eso fue con dirección hacia lo que es este Cuatro Caminos. Entonces, ya entraron ellos. Me marca mi sargento por el radio y me dice a dónde iban a entrar. Que cualquier cosa, pues, este, yo bajara o le llamara a los demás compañeros para que fueran a intervenir si había pasado algo. Entonces, este, yo le digo a mis sargentos, sí, no hay problema. Lo que usted diga, mi jefe. Se meten y como a los diez minutos salen despavoridos. Pero blancos. Blancos y corriendo. Me marcan y me dicen, baja, centeno, baja. Y ya bajo y salieron con dos, este, elementos de limpieza. Dos personas, dos de personal de limpieza. Pero iban blancos. Le digo, ¿qué pasó? Y me dice, cúrrele, liguadule, cúrrele. Así me dice mi sargento. Y en eso se apaga por un momento la luz del andén. Se queda así como tenue. Y me dice, apúrate que vienen detrás de nosotros. Le digo, ¿quién? Espérense. ¿Qué pasa? Y ya mi compañero me jala y dice, tú no preguntes, ¡corre! ¡Corre, Lina! Se va, vamos corriendo y ya se prenden las luces y en eso de a mí, sargenta. Y me dice, mi sargenta me dice, es que estaba una niña ahí. ¿Dónde? Dice, en el andén, adentro en el túnel. Y le digo, no me estén cotorreando, en serio. Dice, es en serio. Cuando nosotros entramos, estábamos buscando al Señor. Y llegamos y el Señor estaba parado en las vías, blanco, inerte. O sea, se quedó pasmado en ese momento. Y en eso escuchamos la voz de una niña que decía, ven. Que decía, ven. Ven. Ven a jugar. Y entonces ellos dijeron, ¿cómo? Se espantaron por pensar que había alguien, o sea, una niña ahí. Y de repente dice que ellos vieron, ven como dentro de las vías en medio, se ve como corre una sombra de un pequeño, de una niña. Va a ver mi compañero López, que era lo que estaba pasando. Si era una niña o era una trampa o qué estaba pasando. Va detrás de la sombra y dice que en eso ven un respiradero de los que está exactamente, de los que salen hacia afuera, hacia la calle. Y en eso él ve, al alzar la cara, como una niña estaba flotando. O sea, y una niña, dice, es que era una niña, estaba flotando. Se sale corriendo, le dice a mi sargento, y mi sargenta en eso, voltea y también ve a la niña flotando. Con los dos de limpieza y por eso ellos se salen corriendo. Pero iban blancos, blancos. Entonces yo no les creía realmente, sino hasta que en eso, iba una de las señas, fue una de las señas de limpieza, y me dijo, sí es cierto, Poli, estaba ahí la niña, por eso es que entró el compañero a ver quién estaba ahí, si hiciera una niña, porque nosotras también lo escuchamos. Y se pusieron en ese momento todos a llorar. Yo lo único que hice fue así de, tranquilízense, cálmense, y a ver, o sea, relájense, qué es lo que está pasando. Pero quedaron todos así de, sí, estaba ahí. Traumados, Oscar. No es posible, sí. Están todos espantadísimos. Espantados estaban. Y lo correcto es que no lo vio solo una persona, sino fueron ni sargento, ni compañero, y dos personas de limpieza. Cuatro personas en total de testigos. Y salió un corriendo del túnel. Y en ese momento me jalan a mí y dicen, ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Vámonos aquí, Centeno! Así, así exactamente a mí, mi compañero. ¡Vámonos, Centeno! ¡Corre! ¡Vámonos aquí, Panto! Y sí, estaban súper espantados. Yo nunca había visto a mi sargento tan espantado. Y en algún momento me dijo él, yo llegué a ser de la milicia, llegó a ser soldado. Se nunca se dio miedo nada, tanto como lo que acabo de ver. ¿Cómo una niña? Ajá, una niña. Y ellos decían que era una niña. Que empezaron a oír la voz de una niña, y luego arriba del respirador vieron cómo estaba flotando una niña. Es lo que decían. Oye, querida Carmen, esto que estás platicando y que muchos nos han contado acerca del metro de la Ciudad de México, a mí me lleva a entender que hay mil y un historias ahí. ¿Cuántas personas, desgraciadamente, también se han suicidado? Lanzándose a las vías. A veces en accidentes han muerto también ahí en las vías. Bueno, una cosa tremenda, pero que es obvio, mi querida Car, que de que hay algo en el metro de la Ciudad de México. Hay muchas historias encerradas, ¿verdad? Hay miles. La verdad, el tiempo que estuve ahí escuchaba muchas cosas. Luego se movían cosas ahí en pino dentro de lo que es la pirámide. O sea, aunque no lo crean, luego se mueven ciertas cosas. Aunque no haya aire, se van moviendo ciertas cosas, aunque sea basura o de repente se escucha cómo están corriendo y no hay nadie. No hay nadie. Y yo estuve cinco años en el metro, estuve en varias otras tantas estaciones y sí, luego sí se siente hasta a ciertas horas se siente el aire frío de repente. Así está haciendo mucho calor, se siente frío o se empiezan a escuchar ruidos, se empiezan a escuchar como si estuviera hablando alguien o la gente estuviera ahí pero no hay nadie. Y si se saca uno después, no tiene que estar toda la noche como policía cuidando todo, todas las instalaciones, sino cada cosa. En algún momento igual les comentaré la del plátano, no sé si la ha llegado a escuchar, señorita. ¿La del plátano? Plátano, era un inspector que falleció también en el metro y también unos compañeros policías, ellos fueron PA, se terminaron dando de baja del susto que les acomodó este espíritu porque este fue uno que murió dentro de las vías, un inspector que murió dentro de las vías. ¿Te parece, te parece Car, Tocayita, que además me gusta mucho cómo cuentas las historias? Gracias. Que sea, no sé, lunes o martes de la próxima semana que nos cuentes esa historia? Sí, claro, no es ningún problema. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, ahora te paso con mi productor y él te agenda, mi querida amiga, ya te dice qué día te va a llamar porque me parecen buenísimas estas historias del metro, fascinantes. Sí, así es. Por lo pronto, mi querida Carmen, gracias por compartirnos esta historia que a qué sustito nos dejó a todos. No, no sea el susto que se llamaron mi sargento y yo también hasta cierto punto porque eso de corre, corre, yo no, ¿dónde, ¿dónde? ¿qué pasó? ¿De dónde viene? ¿Qué? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Y hasta que me contaron por Dios? Me están asustando, pero sí. Y ver a esas, como dices, a un hombre de su, pues, con su experiencia viendo cosas horribles, ¿no? En la milicia. Bueno, con eso fue a llorar, dices tú, a ponerse blanco. Sí, son blancos, pero sí, sin ningún problema, yo, el martes, Malunas o Martes cuando me llaman, sin ningún problema. En cambio, les agradezco mucho la atención y me encanta su programa, realmente. Gracias. Y su voz también, señorita, realmente, qué voz tan magnífica tiene. Muchas gracias, Car. Gracias, tocallita, ¿eh? Y qué bonito narras tú las historias. Gracias, gracias. Le agradezco. Gracias, amiga. Nos escuchamos el próximo lunes o martes. Así es, gracias. Cuídate mucho, Carmen. Amén.